Y las autoridades de salud rindieron un balance sobre la situación epidemiológica en el país. A continuación le presentamos los detalles muy importantes a tomar en cuenta. Una de las preocupaciones para el Ministerio de Salud ha sido el incremento de la gripe AH1N1, confirmando la muerte de un niño de dos años y medio el pasado 9 de mayo en el Departamento de la Libertad. En la semana antepasada teníamos 75 casos y hoy tenemos 96 y el año pasado teníamos solo 3 a esta fecha. El único caso que se nos ha fallecido por AH1N1 es un niño de dos años y medio que tenía una parálisis cerebral infantil que debió ser vacunado y no fue vacunado. Otra de las enfermedades que están afectando a la población salvadoreña son el dengue y las diarreas. El dengue tenemos 2.241 casos y el año pasado infinitamente menor, teníamos solo 779 casos. Ya llevamos hasta este momento 199.494 casos de diarrea y el año pasado teníamos 161.572. Pero no todas son malas noticias. Padecimientos como la neumonía, infecciones respiratorias agudas y la conjuntivitis se han presentado en descenso en los últimos meses. En el informe la Ministra de Salud señaló que se ha logrado superar el objetivo del Milenio 5, que es reducir los casos de mortalidad materna a nivel nacional. Hemos logrado alcanzar esa meta y estamos en este momento nosotros con un 50.8, es decir, que la meta ha sido sobrepasada. De 1990 al 2011, de 211 a 50.8. La baja es ostensible. En los últimos años hemos sobrepasado la meta, ya que la meta que se estableció es la que está ahí arriba, de 52.8. Esa es la meta al 2015. La hemos sobrepasado desde el 2010 con 51.8 y con 50.8. En cuanto a la construcción del nuevo hospital de maternidad, las autoridades de salud aseguran que las obras van por buen camino, puesto que ya se inició la construcción de tres de los cuatro edificios que albergará este centro asistencial y prevén que la obra estaría siendo entregada en el tercer trimestre del próximo año. Max Villalta para Tele2.